Listo para hacer tu podcast y darte a conocer como marca personal o proyecto empresarial. Pues te cuento que en Resorte Media tenemos no solo los espacios fílmicos, los equipos audiovisuales, sino que también tenemos la más grande galería de imágenes y efectos visuales de República Dominicana a disposición para hacer que tu trabajo creativo quede al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-361. Además, te damos asesoría para indexar correctamente tus contenidos en YouTube y Facebook. Roberto Fulcar se la juega y le envía un mensaje a Raquel Peña, la vicepresidenta. Fuimos la única plataforma que le puso nombre y apellido a este conflicto. El grupo de Santiago se alza con el Ministerio de Educación porque Ángel Hernández es una figura que está relacionada con Raquel Peña. Además, se tuvo un cargo en el mismo Ministerio de Educación cuando a Milagros Ortiz Poch en el gobierno de Hipólito Mejía le tocó hacer de vicepresidenta y secretaria de Educación. Pero además es el fundador de una universidad que es la UAPA, Universidad Abierta para Adultos. Entiéndase que este señor es todo un profesional de larga data y con experiencia en el ámbito de la educación. Pero llega a ese cargo incluso por un asunto ajeno a él. Se le colocó ahí a Mendes su preparación porque es una persona que se entiende, no le hará ruido a los intereses que ahora comenzarán a disponer de un ministerio que tiene un presupuesto de más de 100 mil millones de pesos. Porque esa es la jugada, ese es el asunto. Pero a Roberto Fulcar se le ha metido en la cabeza y de hecho ya lo hizo solicitarle a la Cámara de Cuentas una auditoría a su gestión de poco menos, poco más de dos años en el Ministerio de Educación. Y eso es jugársela, eso es señores, jugar con fuego en momentos en que el mismo Carlos Pimentel dice y proclama a los cuatro vientos que descubrió anomalías en procesos, en licitaciones, en el Ministerio de Educación. Roberto Fulcar va a solicitar una auditoría y pudiese salir por la puerta grande, como también pudiese salir arrepentido de tomar esa decisión. Yo voy a hablar sin pelos en la lengua. Esas son decisiones que en República Dominicana solo se toman cuando usted tiene las cosas bajo su control. Pero ahora mismo se puede decir que Roberto Fulcar ha colocado su destino político en las manos del presidente de la Cámara de Cuentas. Porque una cosa es el Roberto Fulcar destituido, pero con la posibilidad de aquí a un año de que todo quede sepultado. Y de que Roberto Fulcar vuelva a ser un activo político para Luis en función de la reelección. Pero que de repente la Cámara de Cuentas se despache con algo no favorable, eso equivale a una segunda destitución. Con el agravante de que la misma estará más fresca en el tiempo. Es por eso que digo que Roberto Fulcar se la está jugando. Y aquí lo que ha operado no es un factor estratégico. Ha sido un factor emocional. Si Roberto Fulcar se hubiese sentado a pensar en frío, probablemente no hubiese tomado esa decisión. Pero ahora lo que él quiere es, literalmente hablando, callarle la boca al sector de Raquel Peña. Que ha continuado el ataque, a pesar de que ya logró su objetivo, removerlo de ese ministerio que maneja por año más de 100 mil millones de pesos. Y discúlpenme si insisto con esto, pero es que en verdad hay que ser muy ingenuo y chuparse el dedo aquel para, digamos, creer que esto se trata de ética, que esto se trata de pulcritud, que esto se trata de que hay que erradicar la corrupción. No. Esto se trata de que si hay un funcionario que no es cónsono a los intereses de un grupo empresarial y que para colmo se trata de más de 100 mil millones de pesos, ese grupo empresarial hará todo lo humanamente posible para remover a ese funcionario. Y la jugada maestra se da siempre. Cuando se logra hacer que quitar a ese funcionario se convierta para el presidente en un asunto de interés porque supuestamente hará que suba su popularidad al sacrificar una figura que no era momentáneamente querida por la gente. Ese libreto nunca falla, pero Roberto Fulcar ha decidido solicitarle a la Cámara de Cuentas que audite su gestión de dos años. Vamos a ver si al final del día le sale bien la jugada, teniendo en cuenta que tiene en su contra al poderoso grupo de Santiago, que es representado en el Palacio Nacional por Raquel Peña. Estamos en Patreon. Todas las personas que están comprometidas con que Impolíticamente Correcto siga en pie y se expanda pueden entrar ahora mismo encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano. Ahí puedes ver todo el abanico de opciones. Somos un equipo de profesionales de la comunicación o de gente más bien que se dedica a la comunicación, que le encanta esto y queremos continuar. Tú puedes convertirte en nuestro financista. Ahora mismo entra. Quiero también agradecer a la gente que ve los contenidos, que comparte, que comenta, que da like, que da dislike. No importa. El punto es que interactúan con nosotros. Gracias a todos ustedes y por ustedes seguimos en pie. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, la de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC es con la que tú siempre puedes contar. Energía eléctrica, señores, de manera ininterrumpida. Haz que tu casa, oye bien, que tu casa, que tu apartamento o que tu empresa se conecte con el sol. Energía limpia e indetenible al precio más competitivo del mercado. Llama o escribe ahora mismo al número que ves en pantalla para que te conectes con los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar, empresa dominicana que ya despacha en Europa y Estados Unidos. Ser Solar. Ramón Alburquerque, no bien Andrés Astacio asume su cargo, inmediatamente le entra como superintendente de electricidad tras la renuncia de su antecesor. Y esa crítica que él hace, hablando de que tiene experiencia, pero que no maneja el campo, es una crítica en lo absoluto creíble. Entiéndase, no se le puede creer. ¿Y por qué no se puede creer la crítica? Porque el funcionario en cuestión no tiene ni siquiera 24 horas en el cargo al momento, es más, yo creo que ni ha asumido, al momento de Ramón Alburquerque hacer esa crítica. Un comentario de esa índole solo puede ameritarse, solo puede tener credibilidad tres meses después de que el funcionario de Marras haya asumido su cargo. Porque esos tres meses le permiten tener a usted, digamos, una evaluación preliminar y le permite tener acceso a elementos, información superficial, lo que sea, con la cual usted puede ya hacer un análisis, un comentario de por dónde van los tiros con ese funcionario. Pero no cuando se trata de una persona que ni siquiera ha asumido en ese cargo. O sea, que el hecho de que la crítica sea a destiempo, la desmonta. Pero lo segundo es que se ve como una parte interesada en el sentido de que se percibe como una persona que pudiese estar sangrando por la herida. Porque sabemos que una de las áreas de competencia del ingeniero es precisamente el sector energético, el sector eléctrico. Y hay quienes pudiesen decir, ahí está Ramón Alburquerque, dolido porque no le dieron la superintendencia. Eso era lo que él quería. Mira cómo le entra a Stasio. Lo tercero es que, ingeniero, de ese supuesto. Sí, de ese supuesto. Usted es uno o es una de las figuras políticas más preparadas y respetadas de República Dominicana en todos los partidos y a todos los niveles. Cuando usted emprende una crítica así contra un joven burócrata que se está abriendo espacio, lo que queda es como que usted es un resentido que está rechazando el ascenso de la sangre nueva. Ingeniero, usted está aquí. Andrés Astasio está subiendo. Pero cuando usted hace eso, está usted mismo desmontándose del pedestal que usted se ha ganado. Ese es el punto número tres. Y el punto número cuatro lo hace quedar como una persona innecesariamente reactiva. Que usted se despache con una crítica a ese nivel contra un funcionario que apenas está asumiendo, la impresión que da es que usted está pendiente a lo que sea, a cualquier quítame esta paja para entrarle al gobierno. Esas son las cuatro razones de peso que escribimos para desmontar esa crítica a Andrés Astasio que, honestamente, en ninguna de las cuatro le hace bien a su figura, ingeniero. Piénsalo, ingeniero. O sea, la próxima vez no es lo mismo criticar a un Luis Abinader que tiene ya dos años, dos años de ejercicio, que criticar a un funcionario que apenas ha asumido el cargo. Y yo voy a añadir una quinta. Y si la gestión de Andrés Astasio termina siendo buena. Imagina eso, ingeniero. Tendrá usted entonces que recogerse la lengua. Tendrá usted entonces que sentir cómo le cae en la cara el escupitajo. ¿Se da cuenta, ingeniero, que esa crítica, ese comentario a Andrés Astasio era tan innecesario como incluso perjudicial para su propia imagen? Tuve un sueño. Déjame ver, ¿qué da esto? Supe y lo te doy, supe y lo te doy. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el doy? Ja, ja. El dos. Segundo aniversario de los te doy. Segundo aniversario. ¿Y otro doy? Esos son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te desueño. ¡Con gusto! ¡Súper Lotedón! Es que el segundo aniversario de Lotedón trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente el Agarra 4 te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas del Agarra 4 para generar tus códigos desde el primero al 22 de agosto, día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. ¡Más dinero, rápido!